Antes que nada, lamentar mucho y enviar un pésame a los familiares, amigos, de la escritora, periodista Cristina Pacheco. Ayer fallece después de una fructífera vida intelectual. La recordamos con afecto y enviamos a sus familiares un abrazo y a sus amigos, a sus lectores, a quienes constantemente la veían en los programas de televisión, Cristina Pacheco. Vamos a estar el día de hoy dedicando esta jornada a esta periodista extraordinaria.